¿Qué es la provincia de la provincia? Apelo a que los jóvenes busquen otro tipo de diversión fuera de lo que es el alcohol y las drogas. Que parece que siempre van llegados este tipo de festejos. Que tengamos y seamos responsables cuando haya festejos taurinos y no tengamos que lamentar por imprudencias, que se nos los amargues, las fiestas un poco, yo creo que se pueden disfrutar y que podamos pasaros de la noche tranquilos. Esperamos que nos dé tregua el tiempo y que transcurra todo con normalidad. Y bueno, que nos hagan así que en septiembre nos enfrentemos ya nuevamente a la rutina con más ganas y con la satisfacción que queda actual de una provincia en fiestas y que pueda salir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!